y si los días de semana estoy porque bueno tengo que estar siempre y los fines de semana hasta después de las 2 de la tarde ayer se hice 5 ventas de la mañana de las 10 hasta la hora que me fui que eran las 4 y media de la tarde me fui a las 4 y media de la tarde había hecho dos ventas un ato de cigarrillo y un bicochito de veras no te quejes del mejor equipo económico de los últimos 50 años espera el segundo trimestre del año que viene cuando no sea un gobierno ahora después dije que había dicho a la piba que viniera si querés yo te hago el relevo me quedo atendiendo man no tengo problema la galería de acá cierra los sábados la perona tampoco va a estar o no sé si va a estar más tarde después te traigo el pantalón tipo wrangler montana para que no uses ese para laburar así usas otro yo te traigo un lompa pero sabes cuantos años tienes este pantalón yo tengo ropa muy antiga estos pantalones son cortos comunes estos pantalones tienen si son los mismos que usas como mozo si pero este pantalón tiene más de 30 y debe tener si no tiene 30 años por eso ya camina solo te traigo otro pantalón y no pero no pero no pero